Lola Cuevas Y Félix Rivero Iván es el maestro de actores Tiene mucho prestigio Y Félix es pues una estrella A nivel mundial Maestro Por fin nos conocemos Es la historia de dos hermanos Rivalidad Leemos Acción Estoy listo Qué pajero Es un ejercicio Que aumente un poco la tensión Menos y más menos Relaja Ya, relaja Lola Pero es que con esto No cortes No me jodas Eso es subestimar al pobre ¿Seeki no meesacuá ¿Cancéis suru no ca? Me encantaron Un momento No termina ahí Competición 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 Competición